A las diez y media de la noche, cuando cerramos, salgo con la recaudación del día y había un auto esperándome en la puerta. Descienden dos masculinos en cuanto me ven salir. Me agarran de los pelos y me intentan subir al auto. Mi hermano forcejea con ellos y le gatillan en la cabeza y logran a mí subirme. Una vez que me suben, me empiezan a pedir que los dirija a mi casa y que les dé el número de mi novio, que es con quien vivo, porque ellos querían cosas de valor, querían oro, querían plata, querían dólares. Empieza la odisea que me empiezan a llevar por la General Paz. A todo esto, mi hermano logra ver la patente, se empieza a hacer un seguimiento, el autor era un autor robado. A mí me amenazan con que al otro día ellos van a volver. Llega el sábado, la policía no me da ninguna solución. Yo hago la denuncia del secuestro. Ellos me dicen que me van a venir a ayudar a protegerme el día sábado en el local, cuando yo haga de vuelta el cierre. Y los llamo para que se dirijan. Y en el trayecto de que ellos estaban dirigiendo acá, que son seis cuadras desde la comisaría, frena un auto en la puerta del local e intentan entrar. Ellos se bajan tres hombres armados, entre 20 y 25 años. De dos personas se logra ver la cara. ¿Son otros? Son otras personas, pero la persona que conduce es la misma. ¿Por qué deciden liberarte? ¿Qué te dicen? Ellos estaban, se empezaron a asustar. Empezaron a sentirse perseguidos. Empezaron a decir como que las papas quemaban y que me tenían que tirar en algún lado.